Hola a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? aquí Al, bienvenidos otra vez más a mi canal y bienvenidos a un capítulo nuevo de Resident Evil 6 video reaccionando a las cinemáticas de este juegazo que para ver cómo termina ya la historia de Resident Evil 6 al menos como ya he dicho, esta primera gran época, luego pasamos a otra época que tiene que ver con Resident Evil 7, Resident Evil Village que es una temática un poquito diferente, pero bueno, vamos a ver cómo acaba esto de los, de, lo, el bioterrorismo, se podría decir vamos a ver, eh, habíamos quedado con Ada que justamente está ahí, creo que es la que está ahí y Chris está ahí tirado, vale, eh, vamos a ver Chris había saltado en coche junto con Pierce y habían caído, ahorita estamos viendo desde los ojos de Chris y algo me dice que Chris quedó inconsciente, vale, vamos a ver qué encontramos aquí, ¿qué es este barco? no tengo ni idea, la verdad bueno, por lo menos tenemos ahí a la Chris buena, a la Chris buena, ¿qué estoy diciendo? Dios mío, a la Ada buena ¿y Chris? ¿dónde está? ¡No! ¿y ese quién es? ¿quién es ese? eso, disparale Chris ¿qué rayos es? ¿qué es eso, tío? parece un predador tiene unas cosas, hay unas mandíbulas medio raras pues sí, parece parece un predador, ¿no? ¿dónde nos hemos metido? bueno, no importa vamos a continuar y a ver qué nos encontramos y yo estoy con la nariz, la fosa derecha tapada la fosa de la nariz, a ver la fosa derecha de la nariz tapada esperemos que no me fastidie un poco y vamos a ver persigue a Ada Wong vamos para allá vamos allá, gente vale ¿de qué cosa? lo mismo que me diste a mí Simons al principio tendrás miedo pero tranquilo solo estás convirtiéndote en el monstruo que siempre has sido tú y toda la gente del planeta ¿puede que tu familia haya estado por mal mundo tal y como lo conoces? si fue ella la que mató la que mató a Simons la que le inyectó el virus bueno, mandó a inyectarle el virus entonces, ¿qué se trae esta? sí, pero ¿qué rayos? pero ¿cómo es posible? mejor dicho ¿cómo se creó esta Ada Wong malvada? ¿y por qué tiene tanto rollo contra Simons? no se supone que es una creación de Simons entonces debería apoyarla ¿y ahora? ¿qué hay que hacer? así toca ¿visteis que ese tío que era malo no le disparó? es muy posible que esté confundiendo esos tíos se confunda con la Ada buena una tranquilada mala creed que es la misma persona no le disparéis a ella y tenemos que enfrentarnos contra estos bichos ¿qué pasa? ¿sube? ahora le tenemos que esperar a que viniera Piercy para subir y ahí moviéndose no, no no creo lo único que está queriendo hacer es llegar donde la Ada malvada creo yo que creo que está en este barco los únicos que faltan llegar a este barco son Jake y Sherry y Elena con Leo son los únicos que faltan bueno, en realidad sí falta la mayoría de todo el equipo de todos los protagonistas a ver una grabadora, ¿no? yo dije la Ada Wong Carla ¿quién es Carla? ¿quién es Carla? feliz cumpleaños Ada Wong vale, ahí está ahí está Carla entonces eso era lo que yo estaba preguntándome ¿por qué? de cómo se nació esa Ada Wong parece ser una tal Carla que este tío decimos la conocí desde el pasado pero tiene algo malo y ahorita en realidad es Carla esa tal Carla está ella es Carla y quiere hacer algo malo Chris qué qué maldita por favor Chris por favor no maldita Chris no creo que eso funcione no sé dispararle a la pierna y que ya no se mueva Edonia ah vale lo de las las primeras campañas no creo que va a saltar por ahí y se va a ir así de fácil no deja tu locura chicos lo de racón una vez más sí exactamente será ¿qué te pasa loca? pero yo te dije Chris dispararle a las piernas para que no se mueva la loca ¡tuma! al fin alguien le dispara ¿qué te costaba hacer eso Chris? bueno pero no no en el pecho sino en las piernas me refería vale la hada malvada se mata y capaz que se convierte en un bicho ¿no? si yo también me quedo con la pregunta ¿qué rayos pasó? ¿quién le disparó? no entiendo o le disparó un virus para que se transforme coge la que queda la llevaremos a la central para analizarla vale vámonos miércoles entonces exacto entonces no es ni Simons ni es Ada ¿quién es? el verdadero ¿quién es el verdadero villano de todo esto? no entiendo la verdad no entender nada vale y ahora vale cinemática esta hada para mí que le inyectaron el virus esta hada malvada se va a transformar y va a ser una pelea entre la hada buena y la hada malvada transformada en alguna cosa asquerosa adiós Carla exacto por loca pero pero ¿quién es? ¿quién era Carla? ¿era la ex de de Simons o la hija o quién era? o la compañera no sé vete vete de ahí Ada bueno Ada Ada se enfrentaba a cosas peores así que no creo que tenga problema alguno con esta tía la verdad cuidado Ada cuidado va a ser como una la misma mutación que tuvo Simons cuando se enfrentó con Leon y Elena solo que ahorita Ada está sola cuidado que se convierte en bicho no cállate loca disparale Ada disparale disparale Ada esa cosa que lanza parece ser muy peligrosa eh para ti me pinta que es como pegamento ay perdón gente que tengo la nariz tapada pero que quiere todavía no me queda claro quiero entender cual es la conexión de esta tal Carla con Simons y quien es el verdadero antagonista que quedara que deja de reírte loca que me perturbas nothing ok como tú quieras y se fue o sea que no va a haber jefe no Carla tú eres Carla no cuidado Ada cuidado eso vete 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 este vale este bicho no parece ser de tu calibre nunca antes nos habíamos enfrentado a un bicho así no era no es ni como exacto no es como Sadler esta tía no es como Sadler vale se está expandiendo mira mira esa es la cara no esos son los ojos y la boca que asco da derrota la mutación de Carla dice si por favor y quien es este que nos está perseguir que está al lado de nosotros gente quien es este porque hay un tenemos un colega ayudándonos no no entiendo muy bien pero bueno soy supreme no entiendo por qué sale de la nada un tío que ayuda a Ada y luego Ada queda sola supongo que es para el modo cooperativo no pero no tiene sentido no 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 tiene sentido porque no hemos visto a ese loco en una cinemática ni nada de eso voy a asumir que Ada está sola y que ese tío bueno no sé no 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 me lo explico de donde apareció el caballero vámonos a Dios estoy con la nariz tapada no sé donde vamos pero vámonos vale se fue un jet quien es el jefe de Carla va a ser para otro dúo puede ser para Leon y Helena o puede ser para Jake y Sherry cual de los dos será los que se van a encargar de derrotar a Carla bueno con Chris con Chris es otra otra historia vamos vamos Chris dale loco eso que no falle tu puntería gente Pierce ha aparecido en alguna otra entrega en el pasado se le ha mencionado porque que yo recuerdo no solamente se lo ve en el final en la poscréditos de Revelation 2 del final bueno vale esta misión esta misión parece complicada y este tío quien es este no era el que ayudaba a Ada se parece un poco vamos allá vamos allá vale han llegado y ahora impide que el misil sea lanzado y ese bicho se parece al al que nos enfrentamos en la primera en el primer capítulo de la campaña de Chris ese que también se enfrentó Jake se parece Pierce vamos dale ahorita somos Chris vamos dale dale loco dispara dispara vamos Pierce épico se enorme este bicho ay dios mi nariz perdón gente jolines hagamos esto rápido vamos vamos falta medios de medio segundo menos de medio minuto perdón eso quise decir vale y aquí con Leon volvemos verdad claro porque Leon y Elena se lanzaron al agua vale los dos están a salvo y yo muriéndome aquí con la alergia con la nariz tapada equipo equipo eco vale y nosotros no sé tened mucho cuidado chicos vamos vamos y deja de enfocarme el río que me da un mal rollo eh tú no salgas de la fila de de quién está hablando por qué va tan lento Leon me pone un poco tenso que vaya caminando tan lento algo 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 va a aparecer acá bendita alergia porque ahorita estoy video reaccionando y esta gente los afectados no claro el pueblo chino afectado por por el bendito virus y nuestros protagonistas sintiéndose mal en teoría solo lo de china los archivos claro 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 y cuál es jake lo han cogido miércoles una unidad cerca de la plataforma un momento y esto qué es what de dónde salió este proyectil qué está pasando no entiendo y de la nada no maldita carla carla de miércoles qué eso trabajaos en equipo vosotros sois unos pros miércoles todo eso va a explotar un misil para matar a todos rápido chris sí chris si de una dios no 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 tío no tras que se salvaron no tío va a transformar a toda esta gente en zombies no de vuelta al agua vosotros estáis en el agua a tres metros del agua tirados al agua e iros rápido de ahí miércoles no tío no 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 es justo esta gente se va a transformar oh tanto las fuerzas especiales los swats como la gente normal esto va a ser un lío tremendo tío y había gente que si se salvó y ahorita con esto no se va a salvar absolutamente nadie bueno por lo menos no no quiero sonar cruel con esto pero mira de lado no tan horroroso al menos es un pueblo de China por lo menos no llegó a todo el mundo que era como quería Ada por ahora por ahora no sabemos vámonos vámonos ya no es seguro este pueblo vámonos vale león esto no son como los los zombies del inicio necesito que rescates a dos rehenes de una plataforma petrolífera la gente se repiten y jay muller el hijo moral al de wesker si es el hijo de wesker tiene los anticuerpos del virus c mi nariz voy para allá bien gracias muy bien que no es nada correcta bueno león ahorita pobre león se le murió ahorita va de creer que su amada está muerta pero no no león no esto que no sepan que es la hada malvada la que hizo todo esto me cae mal quiero que ya sepan que la adabuena no eso no tuvo nada que ver la verdadera no tuvo nada que ver con esto vamos vamos hay que salir hay que salir de aquí ya no podemos quedarnos aquí nos deja punto de control no no hay como el gas viene para acá chris vámonos ve chris que estoy diciendo león vámonos no 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 vamos a coger un desvío a la torre 4 Sin duda alguna Este juego, esta parte de la campaña de Leon Estas zonas, estos escenarios Me recuerdan mucho al Resident Evil 2 No, van a romper el vidrio Vamos, vamos, vamos Vámonos de aquí, Leon, pero ya Necesitamos un avión o algo Para salir de aquí, pero A todo gas Vale, sale más gente loca Wow, Leon, ¿cuándo conseguiste tantas armas? Ostras, esto está repleto, eh Supongo que en esta parte del juego Nos debió haber dado mucha munición Bueno, tenemos un mogollón de armas también No, no, tío, no Mucha gente se está muriendo Esto sí da pena Ah, y yo Bueno, ya se me está estapando los narices Eso es increíble Eso es fantástico Buena pregunta Ah, sí, perdón, que heal Ya ni me acordaba, perdón Es que estoy con Como es de noche, estoy con un poco de sueño Ya no sé, ya no sé pensar Prohibido entrar en touch Retrocedan y esperen órdenes Sí, pero el equipo de Cossica y Lendron no se necesitan No se puede No podemos arriesgar más hombres O no sé A lo mejor Leon se arriesgue y intente salvar al resto No lo sé Polines Cuidado, cuidado Bueno, es un camión blindado No debería No debería ser un problema Vale Volveré e intentar encontrar lo que quede de mi equipo Ok, ok, ok Ah, y aquí no llega el gas Yo pensé que el gas se iba expandiendo poco a poco Pero no ¿Qué dice? Nada Nos vemos a la siguiente cinemática Un camión loco intentando matarnos ¿Y ahora qué? ¿Va a explotar? ¡Dios! Y ahí A este sí es el verdadero preludio Este sí es Y ahora pasa lo que tenía que Lo que vimos En el primer capítulo Que ese sí lo pude grabar Ahora sí Ahora sí Vamos Leon Y aquí comienza Resident Evil 6 Vamos Vale, supongo que esta parte se va a asaltar ¿Quién está en el helicóptero? 1 de julio de 2013 Está ahí Está chino Ah, es Ada No me acordaba Se va a encontrar con Leon Todo es una bendita locura Pobre gente No tuvo nada No hizo nada malo Todo por la bendita malvada Exacto, Ada Haz algo Tu bendito clon Que Tú no tuviste nada que ver con eso Pero tu bendito clon hizo eso Ay Dios ¿Por qué me empezó a agarrar la gripe ahorita? Esos son Sí Sí Vamos, vamos, vamos ¿Y esto cuándo pasó? Este preludio fue Esto es diferente al preludio Porque aquí teníamos que arrastrar a Elena Estaba media moribunda Esto es muy diferente hermano Muy diferente Vamos Vale, esto también ya lo vimos De aquí recuerdo Exacto, aquí recuerdo que teníamos que correr De la explosión Y yo me acuerdo que aquí me morí un mogollón de veces Porque no sabía cómo funcionaban las teclas Pero bueno, valió Fue divertido Sí, aquí fue Aquí fue que me morí un mogollón de veces en el primer capítulo ¿Os acordáis chicos? Ay, qué bonito hubiese sido jugar este juego La verdad, qué bonito Ah, y el helicóptero ese Era hada Ah no, no era esa hada Es... Vale, esto es parte del preludio Ah Dios Bendita nariz Me tocas las narices justo ahora Vamos Leon Y tú salte de aquí loco Ay, por qué ahora Por qué ahora mi nariz Esto me lo podría saltar, ¿no? Sí, aquí me acuerdo que el tío este se había muerto Y se transformaba este caballero En un zombie Y aquí raspando a tope el helicóptero Y aquí si mal no recuerdo Creo que saltaban, ¿no? Bueno Se salvaron Todo muy épico Todo muy loco Esto es Resident Evil 6 Vale, aquí sí caían abajo Ayayay Oh, oh Vámonos Eso Iros de ahí rápido A los que caigan en ese mogollón de spawn Muy bien Let's go Vamos Y aquí llegamos A ver ¿Contra quién nos íbamos a enfrentar? Ay, mi nariz A ver, ¿quién es? No me digas que es Simmons No me digas que Simmons Es el bendito Simmons ¿Pero qué? ¿Este tío es inmortal o qué? Vale, aquí Hasta aquí nos quedamos Ada, mátalo ¿No? ¿No te estarás confundiendo con la otra, Ada? Digo, ¿no? La sangre de Jake Supongo Espero que tengas amigos en el otro barrio Aquí y nadie te echará nada menos Ya matad a este hijo de su madre, ya Derrota a la mutación de Simmons Vale Dios, enorme Vamos a reventar eso Sí, ojalá estuviera Es un bendito tiranosaurio Rex ¿Qué? ¿Pero qué? A ver Le dolió, le dolió, le dolió Eso, al ojo, al ojo, al ojo Dale, Leon No puedes vivir sin meterte en él Y siempre un paso por detrás Y se va Adiós, Ada ¿Para qué? Ojalá ¿Ya murió el bendito Simmons? Ella Era mi ex Vamos, muchachos Vale Chicos, hasta aquí vamos a ir con este supercapitulazo Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente capítulo de Resident Evil 6 Ya sabéis, si os gusta esto que estamos haciendo Dejar en comentarios alguna cosilla que se me pareció interesante Y nos veremos en el siguiente capítulo Y apoyar tanto esta serie como apoyáis la serie de GTA San Andrés Un saludo y hasta la siguiente